Una valoración más que positiva, ¿no? O sea, que la Universidad Nacional de Río Cuarto sea partícipe de este importante encuentro que tiene un alcance regional, bueno, nos llena de orgullo, alegría, en reconocimiento a todos los que se comprometen con esta labor cultural y artística, al Departamento de Arte, a todos los equipos que están detrás de estas iniciativas y que lo hacen posible. Así que muy contenta. A partir de esto se abrirá seguramente una agenda de trabajo conjunta con todos los grupos. Sí, seguramente. Seguramente que esto, de alguna manera, es una instancia de articulación muy importante con la provincia, con la municipalidad, en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura. Entonces, son instancias que siempre dan lugar a nuevos proyectos, a nuevas iniciativas. Así que, bueno, en ese sentido seguiremos avanzando. Y ha sido muy importante la participación de las distintas localidades. Sí, sí, por eso digo que el hecho de que tenga impacto territorial, impacto regional, que sea complementado, además de las diferentes representaciones artísticas que tienen que ver con el teatro, también con talleres, con otro tipo de actividades que convergen en este importante proyecto, y que llegue al territorio a nuestros vecinos. Bueno, es aún mayor la alegría de poderlo lograr de esa manera. Realmente estamos muy felices porque, además de ser el primer encuentro de teatro regional, el sur también existe. Es un trabajo conjunto que hacemos con la Universidad Nacional de Río Cuarto y con la delegación de la Agencia Córdoba Cultura, que también contó con el auspicio de la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad. Así que, digamos que las tres instituciones que tenemos mucha afinidad, pero también mucho compromiso con la cultura local y regional, pudimos aunar esfuerzos para hacer esta primera convocataria. Estamos muy felices porque más de 10 localidades de la región van a presentar en total 19 obras de teatro. Esto se va a desarrollar durante estos tres días y en salas importantes de la propia ciudad de Río Cuarto, como el teatro municipal, el teatrino, en nuestros propios espacios de la delegación, como el Centro Cultural Leonardo Fabio, y también aquí en la Casa de la Cultura, y obviamente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, destacando también la participación de las salas de teatro independientes, como de las hijas de Susú y Mascaviento. Así que realmente es una unión de esfuerzos, no solamente para mostrar lo que se hace en artes escénicas en estas localidades del sur de la provincia, sino también a través de talleres y otras actividades. Va a ser tres días de encuentro para poder debatir entre todos cómo mejorar nuestras producciones teatrales. ¿Es un primer encuentro? ¿Esperan que se genere un largo camino de este tipo de actividad? Sin duda, porque tomando también la experiencia que tiene la propia universidad, que venía haciendo todos los años el encuentro de teatro universitario, y este año, a mi entender, con muy buen criterio, decidieron por este encuentro regional. Nosotros estamos definidos como gobierno de la provincia de Córdoba, esto el gobernador Yallora ha dado, y nuestro presidente Raúl Sanzica de la agencia, claras muestras de que es una política pública y que la cultura en la provincia de Córdoba está puesta por encima de muchas otras cosas. Así que pensamos trabajar de manera conjunta y que este sea el primero de muchos encuentros regionales. En las reuniones, en los encuentros previos con la gente que va a participar, ¿se plantearon algunas necesidades, algunos objetivos comunes? Sí, siempre eso está en carpeta, las necesidades pasan no solamente por la infraestructura, sino también por la capacitación, por la producción de obras también locales y regionales, y por la visibilización de esas obras. Así que esto es un amplio menú que tenemos por delante, pero yo creo que trabajándolo de manera conjunta con los propios actores de esta disciplina y con las instituciones vamos a poder llevar a buen puerto. ¡Gracias!